Radiotv.mx presenta Pues ya estamos con ustedes aquí este miércoles de Mujeres Divinas a las 8 de la noche aquí en Radio TV. Gina, muy buenas noches. ¿Cómo estás Leti? Buenas noches, soy muy contenta porque tenemos, habíamos estado muy de luna y ahora tenemos al sol de nuestra casa. Así es, y pues un sol guapísimo, sacerdote, bueno, dinos todo lo que haces. Gracias, bienvenido a Donis Warlock. Siempre es un placer estar con ustedes dos. La primera vez que coincido con las dos, normal, siempre acompaño Leti o en tu caso cuando estuviste invitada con nosotros. Yo soy Adonis Warlock, soy sacerdote wicca, que bueno, pues al final la reivindicación de la feminidad y todo el proceso de las lunas, los soles. Entonces, yo soy terapeuta, soy psicólogo, soy de la universidad, de la UNAM y bueno, también me he dedicado a muchas otras cosas, terapia corporal, sanación, no reiki, pero muy parecido. Y bueno, pues dentro de la estructura del paganismo, pues soy sacerdote, soy dirigente de uno de los covens aquí en el Distrito Federal, el Decreto Un Magus, que les mando un saludo a las chicas y chicos de mi coven. Y bueno, pues me dedico a la enseñanza de la brujería, como tal, de la práctica mágica, que bueno, también aquí compartimos el sendero amoroso. El sendero amoroso. Y bueno, pues hoy les quiero compartir y justo esta idea de los animales de poder la acabo de dar hace una semana en mi escuela. Y fue muy interesante porque hicimos una energía totémica, fabricamos nuestro propio tótem y canalizamos con esas virtudes y esos arquetipos y esas virtudes animales, salvajes y como interiores, en una meditación muy linda entre los chicos del coven. Y bueno, pues es más o menos lo que les quiero compartir el día de hoy con ustedes. Pues muchas gracias. Gina, para todos aquellos que nos están viendo y que, pues, bruja le puede, ahora sí, ahí están los brujos y las brujas, les puede generar cierta desazón. ¿Nos puedes compartir qué es realmente un brujo? La palabra bruja en realidad significa mujer sabia y el camino del mago, el camino del brujo, es el camino de la sabiduría. Eso es lo único que significa. En realidad ha habido derivaciones, cuestiones. Como sabes, a veces interpretamos lo que queremos. Y en este caso, el quehacer del brujo, el quehacer del mago, ha sido mal interpretado porque a veces el poder puede generar miedo. Así es. En realidad, lo que hace un brujo, lo que hace un mago, si aquí el sacerdote me permite, me gustaría que él también hablara de su experiencia, lo que hace un mago en realidad es trabajar la transformación, sobre todo la transformación del mismo, ese es el camino del mago, y el acompañamiento de otros, en el caso de él que tiene un coven, pues, acompaña seguramente a otros. ¿Nos podrías decir, desde el punto de vista de la, pues, qué es, la estructura wicca, la... Sí, pues, la estructura wicca pagana. ¿Qué es un sacerdote? Oficialmente, en el paganismo contemporáneo, no hay esta idea de alguien que intercede ante Dios. No existe esta idea del sacerdocio como un filtro, como en la iglesia católica o cualquier otra iglesia, el pastor. En las religiones. En las religiones patriarcales siempre hay una figura de autoridad con un conocimiento, con una preparación, que intercede ante Dios, ¿no? Es como el que habla con Dios para que tú tengas punto sexto. En el paganismo no existe, todas las personas que practicamos el sendero del paganismo, nos asumimos como sacerdotes en algún punto, por lo menos pasando nuestro primer año ya nos asumimos como sacerdotes, ya no hay un intermediario, y obviamente existen estas dos vertientes, la práctica en coven, que es a través de un maestro que enseña y se sube como un escalón de aprendizaje, y la práctica en solitario, que también es como muy respetada, y también se asumen como sacerdotes, no importa en esta estructura. Y el sacerdote solamente es esta energía o este ser humano que canaliza o permite ser canal de una fuente divina, tal cual. Ok. ¿Qué es el paganismo, Adonio? Como tal es la adoración de la tierra, la reivindicación de los antiguos dioses, todos los panteísmos, cada uno de los panteísmos perdidos, desde la mexicanidad hasta Egipto, Sumeria, la cultura griega, todos los grandes panteísmos, todos estos grandes túmulos de dioses y diosas, por supuesto, que, bueno, se quedaron perdidos en los anales de la historia por la Inquisición, y ahora, en este momento, es momento de resignificarlos. ¿Cómo lo resignificamos? Pues a través del contacto con los ciclos de la tierra, a través de lo que decías justo de la transformación, esa transformación de la que hablabas, Gina, es como un proceso alquímico, es como convertirnos en oro, ¿no? Este proceso de los grandes alquimistas antiguos, pero no se trata solamente de ello, sino se trata de ser uno con la naturaleza y no ser dueño de la naturaleza. Creo que es el gran cambio que estamos haciendo. Ya no me pertenece el gato, más bien coexisto con el gato. Así es. Ya no me pertenece la jirafa, ¿no? Entonces, ya no tengo por qué aprisionarla o matarla, porque ahora soy su hermano o soy su compañero de planeta. Al final, hay una esencia de Carl Sagan que dice que solo somos ese pequeño granito de arena en el cosmos. Pues sí, somos una esencia vibrante en un pequeño planetita así, a la esquina más recóndita, y aún así nos creemos dueños. Entonces, el paganismo reivindica esa sensación de territorialidad, ¿no? Es como, todo esto es mío y tú también es mío, y todo esto es mío, y todo esto es mío, ¿no? En el paganismo es, yo soy de todo, ¿no? Y coexistir pacíficamente, soy parte del todo, pero también soy parte de la naturaleza, también soy parte de mis hermanos y hermanas, animales y humanos, y no solamente esta idea de que todo lo hizo Dios para mí, más bien yo soy parte de esa creación y coexisto con todo. Creo que ese es el gran cambio que estamos haciendo, solamente es respetar lo más que podamos. Entonces, coexisto con el todo y quiero intuir que obviamente no le puedo dañar. Desde nuestra práctica mágica, no. Desde nuestra práctica mágica... Aparte del todo, pues me estoy dañando a mí mismo. Claro, no, reconocemos que el, por ejemplo, el golpear a un ser humano, pues es también lastimarte a ti. El violentar a una mujer, violentar a un hombre, también es darte la torre a ti. Por lo consiguiente, maltratar a un animal, violentar a un animal, por lo pronto también, igual hasta las plantas. No significa que no comamos nada o que dentro de nuestro sendad hay muchas personas carnívoras, muchas personas veganas, y la idea es hacer el menor daño posible, coexistir lo más posible en armonía. Y es algo que sí da miedo de repente, porque como nos da poder, como decías hace un momento, no es que nos dé superpoderes. Esta sensación de empatía con el todo nos hace sentir más seguros y más fuertes. Entonces, por ejemplo, los practicantes caminamos por la ciudad. Sí hay robos a brujos y brujas, eso no está ajeno a... Pero es menos probable, porque caminamos en una tierra que nosotros creamos y co-creamos de seguridad. Entonces, no significa que no haya violencia o que no haya asaltantes. Más bien es, yo camino por un lugar seguro. Entonces, esa parecería que es un superpoder, ¿no? Esa idea de ser intocable o inviolentable. Sí lo somos, somos humanos al final, pero estamos en esta frecuencia de que nada nos puede pasar dentro de muchas otras cosas, ¿no? Y sí, dentro del paganismo, por lo menos, hay muchas corrientes paganas, no sé, africanas, que sí permiten el sacrificio animal. Pero, por lo menos, Wicca como tal, o el sendero más moderno que sería Wicca, no. Está totalmente en contra del maltrato humano, del maltrato de género o la discriminación de género por preferencia sexual y, obviamente, el maltrato o sacrificio animal. Ok. La mayoría son animalistas, o sea, si tienen 60 gatos es poco. Sí. Y sin dañar es lo que desea tu corazón. Así es. Sí, y creo que es ahí a donde revienta un poco con las ideas patriarcales o con las ideas como culturalmente aceptadas. La idea de que tenemos dos dioses, ya de ahí empezó todo el show, ¿no? La esencia de una feminidad sagrada, más allá de una virgen, sí revienta un poco a la conciencia, ¿no? Sí, es como asumir esta dualidad también da miedo, ¿no? Entonces, es ver luz y sombra en nosotros mismos y sí está creepy el asunto. Esa es la más fuerte. Sí, es lo... O sea, reconocer esa parte súper malvada que tenemos y esa parte súper divina, como lo decía, como lo veía ahorita en su intro, esta parte oscura, como en el bosque, en la oscuridad, en la luna y la parte divina, angelitos y demás. Y, bueno, pues sí, es como este choque energético y, bueno, mucho sale volando. Pero, sin embargo, tenemos que aprender, pues, a vivir con esas dos energías, equilibrarlas y es ahí como nos podemos hacer poderosos. Y ahí está el poder que la gente le tiene miedo, por supuesto. Sí, claro, porque preferimos pensar que lo malo está allá afuera y es un poco lo que decías. Entonces, en eso consiste la protección del brujo, que reconoce su dualidad y entonces no está pensando ver maldad afuera. Por eso no la encuentra. Sí, por ejemplo, nosotros, la tradición wicana o neopagana más como cercana a nosotros, no reconoce la energía del demonio. No existe para nosotros ni Luzbel, Lucifer, Mamón, ninguno de los demonios de la cristiandad existen para nosotros. Son inventos judio-cristianos y los asumimos y los conocemos como historia, nada más como alguien que lee un libro. Como un folclor. Como un folclor de una tradición. Pero no los creemos, no los andamos cazando por todos lados, ¿no? Es esta idea de que un brujo o una bruja se puedan poseer por un demonio me da un poco de risa porque no existe. Para nosotros no existe una potestad que sea más fuerte que nosotros mismos, ¿no? Es como, si somos hijos directamente del dios y de la diosa, pues ahí sí salen volando los demás. O sea, no cabe. No cabe. No hay un espacio en mi cuerpo para darle vida a un demonio o para darle vida a esto que conocemos como demonios, ¿no? Entonces, sí está como muy... No somos rosas, somos bastante oscurones, pero no somos tampoco como nos han puesto, ¿no? Como esta idea de satanistas y demás. Pues no. Yo siempre lo he dicho cuando alguien me pregunta que si somos satánicos. Digo, ves que para ser satánico hay que ser católico primero, ¿no? Que tienes que reconocer de dónde viene Satanás. Y si no lo crees, no existe. O sea, si no lo crees, no lo creas. No lo creas, exacto. Entonces, nuestros demonios personales están tan dentro de nosotros que primero hay que encontrarlos, descifrarlos y ya, domarlos, ponerles correa y sentarlos y domarlos ahí en la esquinita del rincón. Tu profesión de psicólogo como a este, ha coadyuvado a tu trabajo como sacerdote dentro de la magia. Me parece muy interesante. Eso sí es, por ejemplo, conozco a hermanos de tradición como Alejandro Stanislav, que es el presidente del Consejo Wicca México, y él es artista plástico. Sí, sí, sí lo conozco personalmente. Entonces, su trabajo es totalmente artístico. Sus hechizos son arte, ¿no? Porque él se dedica a eso. Conozco, por ejemplo, a Josué Bonilla, que también pertenece a nuestro gremio de sacerdotes como muy cercanos, y él es actor, él es productor y director de teatro. Todos sus rituales son una gran obra de teatro. Entonces, pues imagínense yo, todos mis rituales son terapéuticos. Son actos psicomágicos. Son actos psicomágicos. Son momentos de terapia, son momentos de reflexión, son momentos de sanar, porque no puedo quitarme el título, no puedo quitarme esa parte. Lo que siempre he dicho es, yo entré a la tradición a los 11 años. Llevo 17 años ya en la tradición. Después me hice profesional, pero yo ya era sacerdote. Entonces, primero llegó el sacerdocio y después llegó una profesión, pero yo ya lo hacía. Entonces, sí me ha permitido como jugar mucho, ¿no? En algún momento hice teatro, entonces el teatro me permite hacer un ritual justo así, como una gran dramatización, una gran representación. Por ejemplo, modular la voz en un bosque es bastante complicado, pero como ya tienes la modulación de voz de un teatro, no tienes problema. Algo que siempre les digo a mis alumnos es, nada de lo que eres es ajeno a lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, si te conviertes en ángel o terapeuta, nada de lo que eras antes es ajeno a ti, ¿no? Así es. Entonces, como sacerdote, más bien yo me hice terapeuta ya siendo sacerdote. Entonces, fue al revés que toda la gente, ¿no? No era, me convertí en terapeuta después, ¿no? La parte terapéutica me llegó literal, me lo pusieron, ¿no? Me lo aventaron, ¿no? Claro. Y conocí a las personas correctas en los momentos correctos. Y en algún momento, igual que todos, ¿no? Trabajé para Petróleos Mexicanos y era estar en una oficina 24 horas, ¿no? Porque era viajar todo el tiempo. Y llegó un momento donde mi cuerpo decía, ya, esto no es tuyo. Tú tienes que estar allá afuera haciendo algo con la gente, moviendo gente, no nada más escuchando o leyendo cuestionarios, ¿no? Entonces, sí era como romper esta idea de la cuadradez de la terapia y vámonos afuera, a la calle, a la vida. Y fue cuando reencontraba, y fue muy chistoso, y mi jefe en turno, coincistíamos o convivíamos, y decía, es que yo meditaba mucho, pero ya la vida me ha llevado, ¿por qué no? Vamos a hacerlo juntos, en este viaje vamos a meditar. Bueno, tienes razón, vamos a conectar. Y al final, ahora, él es un hombre súper pleno, porque aprendió, resignificó esa parte, y ahora meditas, acupuntura, flores de bach. Y al final yo me salí de ese programa, pero bueno, la idea cambió, ¿no? Pero sí era como, no, no estoy diseñado para estar en este espacio, yo soy de la naturaleza, yo soy de allá afuera, y ya, bueno, pues fui como amoldando esta parte terapéutica, y no puedo zafarlo, en verdad, no puedo hacer magia sin terapia. Hago magia terapia, ¿no? No solamente actos psicomágicos, como le diría Jodorowsky, sino magia terapia, ¿no? Que es como, cada uno de los pequeños rituales va a lavar algo, va a limpiar algo, va a desprender algo, va a hacer conciencia de algo, y es un trabajo personal muy fuerte, porque dentro del círculo soy uno más, entonces me parte el queso igual que todos. Claro que sí. Lo entiendo. Yo dirijo el círculo de mujeres también. Sí, sí, sí. Entonces, sí, te bajas al inframundo de la gente, ¿no? Y ahí, a lo que salga y a lo que tope y con quien tope. Y a depurar con todos. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si nos vamos a un corte y regresamos ya para tratar nuestro tema, eso que nos vienes a compartir, de lo que es un animal de poder. Un animal de poder. Muy bien. Ávida de saberlo. Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes ciento noventa Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes ciento noventa Pues ya estamos aquí de regreso, Adonis, y pues ahora sí vamos a ver qué es. Sí, sí, ¿verdad? Qué es un animal de poder. Ok. Hay diferentes cosmovisiones que nos han contado de los animales de poder. Dentro de la magia existen diferentes regiones mágicas. Dentro de lo que yo he investigado como entre libros y bibliografía, toda la región norte del mundo, toda la región norte ha trabajado con los animales de poder. No solamente lo que nos ha llegado aquí, que sería la parte de los indios del norte, ellos son lo más cercano que tenemos en cosmovisión, incluso en la mexicanidad, sí concebían el animal de poder, pero la mayoría de la influencia venía del norte. Nuestro país está como en una región híbrida entre el norte y el centro y todo el centro mágico del planeta trabaja magia de plantas. Entonces México trabaja con las dos energías. Ay, qué hermoso. Súper interesante. Pero si te vas a cualquier otra cosmovisión, por ejemplo, nuestro punto geográfico exacto es la India, trabaja magia de hierbas o especias y magia de animales. También igualito, todas las cosmovisiones que están en este mismo centro plano, están trabajando la misma energía. Eso es lo que se trabajaba, depende del lugar que te tocara lo que trabajabas. Dentro de las cosmovisiones más próximas tenemos aquí en nuestro país a la energía del Nahual. El Nahual es un animal de poder que nace dentro de ti y puede ser exteriorizado, puede ser transformado, puede un humano modificar su cuerpo, como si se tratara de un hombre lobo de las regiones europeas y esta onda valquírica. Sí, sí hacemos esa transformación. Pero es muy interesante que en los sendas del Nahualismo dice que se reencuentra o se reconoce como el humano percibe al animal. Y para regresar es como el animal percibe al humano. Entonces hay un punto donde el animal no logra embonar, y no sé si han visto en algunos, si hayan ido a algún ritual de la tradición roja, donde sí hay Nahuales vivos, tienen algunas partes de su cuerpo medio mal formadas, no en cuanto a discapacidad, sino a como raro, no sé, un brazo un poco más largo de lo normal, las orejas un poco más largas, la mandíbula un poco más salida. Hay expresiones corporales, no sé, la jorobilla y demás. Por lo menos todos los Nahuales que yo he conocido sí tienen algo de decir, uy, intentaste una transformación y de regreso algo salió mal, ¿no? Los dedos muy largos. Y no es porque hayan sido así de origen, más bien es que el mismo Nahualismo los convirtió, los transformó, porque evocamos las virtudes de esos animales. El animal de poder o el centro del animal de poder, ya desde la parte como de los indios del norte, es tener esas virtudes, esa, no sé, por ejemplo, la velocidad del puma o la capacidad de visión que tiene el halcón o el águila, pero no es solamente custodiarte por ese halcón o esa águila, sino es evocar o necesitar de esa... Utilizar de alguna manera esa don. Esa don, esa virtud para algo que tú necesitas. Por ejemplo, si estás buscando la respuesta de algo que tú juras y perjuras que dejaste en cierto lugar, pues evocas el olfato del lobo, por ejemplo. Es como, no, no, es que no está aquí, no huele a mi chamarra. ¿Cómo? Espérate, ¿no? Sí, está medio raro, suena muy extraño y muy locochón. Para los que no lo conocen o los que no lo conocen, sí suena medio raro. Cuando de repente dices, aquí huele feo, ¿no? O huele feo. Que todo el mundo dice, ¿a qué huele? Y tú dices, pues huele feo. Y es increíble como quien tiene cierta conexión con algún animal determinado, tiene esa cualidad, hasta se le nota en la cara que el animal vive en él. Son como animorfos, diría Harry Potter, ¿no? Sí. Los animagos. Los animagos. Los animagos de los que hace mención Harry Potter, bueno, toda la leyenda y la mitología ahora creada por Harry Potter. J.K. Rowling. J.K. Sí evoca lo que ella conocía real, o sea, sí sabe de magia la mujer. J.K. Sí hace una profundidad y sí cuenta que hay animagos. Y sí existen, nada más que ahora aquí en México les llamamos Nahuales. Pero allá, bueno, en su mitología creada le llaman animagos. Más o menos para los que tengan conocimiento de Harry Potter, pero nada más lo pueden conocer por ahí, ¿no? Nosotros ya en el trabajo terapéutico, una vez más, trabajamos desde el proceso onírico, que es trabajar desde los sueños, a través de la invocación o evocación de los animales de poder. O sea, es qué animal de poder necesitas para solucionar esta habilidad o este proceso o este desafío o esta cuestión en tu vida. Y hacemos un pequeño ritual, una pequeña meditación, que en la meditación no se acerca mucho, ¿verdad? En la meditación ves o medio encuentras o medio visualizas ahí vagamente, pero ya en el proceso onírico es donde viene la aventura, ¿no? Tú duermes y ¡wi! a volar con el animal de poder o a nadar con el animal de poder o a correr con el animal de poder. Dentro de las meditaciones que realizamos para contactar con ese animal de poder hay una meditación, hay una parte de la meditación donde en verdad te arrancas la piel humana y corres como el animal. Vuelas como el animal y ves lo que necesitas aprender, ¿no? Y el animal habla en un lenguaje que se entiende, es como un lenguaje mental. O sea, sabes que no está hablando, no habla español, pero sabes entenderle perfectamente, ¿no? Mucha gente dice, pero es que los animales no hablan, ¿sí? No, no hablan español, pero hablan perfectamente. Que nosotros seamos los tontos que no hablamos animal, pero bueno, en el proceso onírico sí hablan porque están usando nuestra propia energía. Más bien, nosotros los estamos usando. Evocando, claro. ¿No? Los estamos evocando a través de nuestros recuerdos y a través de lo que sabemos por Nat Geo o por cualquier documental. Y obviamente no puedes trabajar con un animal de poder si no conoces todo sobre él, ¿no? Sería como muy arriesgado de repente trabajar, no sé, una cuestión de pareja desde un animal que sea polígamo, ¿no? Y que tú digas, oye, espérame, ya fregué todo, ¿no? Estoy trabajando la infidelidad desde un animal que acepta y vive bien la poligamia, pues entonces no es el animal correcto, ¿no? Así es. Pero en cambio, si investigo sobre qué animal es monógamo y vive en pareja toda la vida, no sé, un pingüino, pues puedes hacerlo, ¿no? Y puedes evocar la energía de familia del pingüino y dices, ah, mira, me va bien, soy buen pingüino, tengo mi pareja y ya somos muy fieles, leales los dos, ¿no? Y así no podríamos jugarle como al vivo en el trabajo de los tótems o los animales de poder. Hay otra cosmovisión que nos habla sobre los animales de poder, que es la de los indios del norte, que nos dice que un animal de poder, solamente uno, nace junto con nosotros. Y ya, eso es lo que parecería que nos mutamos un poquito. No todas las personas tienen ese animal de poder, lamentablemente. Solo ellos como que lo aprenden o lo heredan. Ajá, es como un poco, bueno, yo he estado en Canadá y ahí sí, como que tienes tu nombre normal, pero también tienes tu nombre animal, digamos. Hombre animal, que es el animal que nació junto contigo. Ajá, eres el venado blanco. Sería lo más parecido a un ángel de la guarda, para que más o menos lo identifiquen. Ese animal de poder, hay una película hollywoodense, no recuerdo bien, pero traen su animal todo el tiempo y cuando muere el animal mueren ellos o cuando mueren ellos, la brújula dorada. Tienen estos animales y nacen junto con ellos y el animal va creciendo con ellos, ¿no? Es un osito bebé porque tú eres bebé, termina siendo un oso gigantesco porque tú ya eres un adulto. Entonces sí es muy interesante las dos propuestas, ¿no? Que nace uno contigo como un ángel de la guarda, un animal de poder de la guarda, o que puedes añadir o trabajar con sus energías. Las dos son válidas y las dos son bien útiles. Obviamente hay trabajos específicos para contactar con el animal que nació junto contigo o para trabajar con el animal de poder. Trabajando con el animal de poder hay un chorro de cosas, desde hechizos, conjuros, amuletos, ¿no? Hay amuletos que no necesitan precisamente la pieza del animal, ¿no? No tienes que matar al animal para cortarle una uña. Pero, por ejemplo, trabajando con los felinos, los felinos tiran sus bigotes todo el tiempo. Entonces tienes un bigotito de gato por ahí. Y las aves, todas las aves, en su proceso de ciclo de vida, se despluman solitas. Entonces, pues de ahí, vengache, un poco de plumas, ¿no? Y son como regalos de la naturaleza. Es este negocio para los de Chapultepec que te venden las plumas de las águilas. Las plumas de las águilas, las plumas hasta de las palomas mismas de aquí del centro, hasta de los anates, ¿no? Que son estos como cuervitos negros. Se puede trabajar con todas esas. Obviamente, en una ciudad como la nuestra, ¿qué animales tendríamos? Ratas, cucarachas, palomas. Hormigas. Hormigas. Pero al final se convierten en animales de poder. Algo que la gente puede como predisponer un poco de los animales de poder es que entre más grandes, más poderosos. Entonces, ¿a qué animal te gustaría invocar? No, pues a un león porque es súper fuerte. Ok, está bien. Nadie, si tú le preguntas libremente a alguien, casi nadie dice hormiga. Pero son súper poderosas. Así es. Pues sí, cuando menos cargan un peso. No, son súper fuertes, son muy responsables, súper trabajadoras, son arquitectas perfectas. Pues está el símbolo de ahí de un banquillo ahí, ¿no? De Escapotzalco. Sí, claro. Y es el símbolo de Escapotzalco y se representa, la hormiga está en la iglesia. Ahí está, hay una leyenda en torno de la hormiga de Escapotzalco. Tenemos este, esta predisposición humana de que los animales menores, por ejemplo, un gusano. Yo no he visto o no he encontrado a alguien que diga, sí, yo trabajo abiertamente con la energía del gusano. Está bueno, ¿no? La mayoría nos vamos siempre a evocar o a reencontrar con grandes animales, ¿no? Pero no hay animales de poder maravillosos como los grillos, los saltamontes, ¿no? Que tú dices, no manches, pues sí, es que son animalitos pequeños que tienen una potencia impresionante. Me recordé ahorita de la película de bichos del insecto palo, que era majestuoso, ¿no? Ay, qué bonito. Y que, que, todo lo que podía implicar. Sí, o por ejemplo, las mariposas, las orugas, o sea, ¿quién va a evocar oruga? Pero cuando tú estás en un problema muy fuerte, que, que realmente estallas, estés así a punto de explotar, que ya no encuentres más, que ya no tengas respuesta en la vida, ¿por qué no trabajar con oruga? ¿No? Enrollarte en tu capullo y transformarte a ver qué sale. Recordé un poco el domingo en el taller que dábamos de la herida del rechazo, la chica que salió en su meditación, que su animal en ese momento era el ratón. Y su carita así como de, ¿por qué el ratón? Sí, ¿por qué me salió el ratón? Pero la lluvia de ideas empezó a encontrar muchas cualidades específicas para su labor. Para su labor. El ratón, exactamente. Y esta, esta búsqueda incansable del ratón por llegar a hacer su madriguera, de establecer su nido, la fuerza. No, todos los animales, todos los animales son grandes maestros, pero siempre tenemos esta idea de lo majestuoso, ¿no? O sea, una ballena, una ballena, pues sí, está bien grandita, pero quizá no te va a enseñar lo mismo que un pequeño chara. Que un salmón, que un salmón, como el mío, que es un salmón. No, o un salmón justo, o sea, normal, elegirías al tiburón o a la ballena por su tamaño o por su poder. Pero el salmón también está fuerte, subir contra corriente y dejar sus huevecillos y recordar siempre cómo llegar a ese lugar, aunque solo vuelva una vez en la vida y siempre su siguiente generación recuerda cómo llegar. No, sí, es como muy fuerte, ¿no? Todos los animales tienen sus espíritus de los cuatro elementos. Siempre hay guardianes elementales o animales que provienen del elemento agua, por ejemplo. Y para un trabajo emocional, pues sí, todos los animales que provengan de ese lugar. Para un trabajo de creatividad, todos los animales que sean voladores, ¿no? Que son como la idea del sueño, de la parte creativa, de las ideas. Para el trabajo de tierra o de fortaleza, todos los animales de bosque o de selva que son de tierra, ¿no? Que son fuertes, hormigas o osos, de arriba hacia abajo. Igual para los trabajos como más de fuego, más de pasión, también tenemos animales más sadicones, más bélicos, ¿no? Jaguares, por ejemplo, son, a pesar de ser animales de tierra, son fuego puro, ¿no? Esta idea de las garras, de la sangre, por eso había guerreros jaguar, ¿no? Justo los guerreros jaguar evocaban la fortaleza de estos animales de poder, ¿no? Guerreros halcón corrían muchísimas distancias sin cansarse y era su gran virtud esta idea como casi volar, ¿no? Así es. Las leyendas decían eso, que volaban. Y el, el, nuestras mujeres divinas que nos están viendo, ¿cómo podrían de una manera saber cuál es su animal de poder? Eh, la recomendación simple sería, en lugar de saber cuáles específicamente, porque eso es un trabajo como ya muy guiado, como, como hacer una meditación más profunda. O como empezar a trabajar. Eh, empezar a trabajar evocando, primero conociendo sobre las virtudes de esos animales y después qué necesitas de ese animal. Y así, tal cual, sonará muy extraño, pero es pedírselo. Ok. ¿No? Como alguien que puede hacer una oración sin ver a esa persona o esa energía divina que está evocando, lo mismo al animal. Es, oye, animal, necesito la fuerza de la hormiga porque esto está más fuerte que yo, ¿no? O necesito crear un capullo y no sé cómo hacerlo. Y a través del proceso anírico, o sea, eso lo dices antes de dormir, te duermes y sueñas como te metes en tu capullo, ¿no? Es como forzar un poquito esta visualización activa y empezar a crear tu propio capullo y al final, pues ya terminando la, la, el proceso de capullo, rompes, sacas tus alas y a volar, ¿no? Ok. Y entonces, en el trabajo ya terapéutico con Animal de Poder, pues sí, se inicia así, ¿no? Como primero evocando un poquito la sensación y después dejando que el animal haga lo suyo, ¿no? Es una sensación muy mágica. Sí, es hermoso. La única indicación que les podría tener es no le tengan miedo. Ok. Se puede sentir o ver algo, pero ¡ay! No le tengan miedo. Y yo veo que traes ahí algo bien interesante. Sí, sí, sí. Entonces, nos vamos a un corte. Regresamos con eso. Para que veamos como, aquí como que se va a hacer magia. Seguro que sí. Y yo, y... Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV punto MX. Es la Radio TV. Radio. ¡Suscríbete al canal! Fueron alumno y maestro, René Alcaraz y Eduardo Paimber, René era maestro de Eduardo, y en algún momento coincidieron en la maestría de psicoterapia, el mundo los unió, un par de locos creativos, con un talento impresionante, yo he podido indagar mucho sobre su metodología científica, como la profundidad de lo que ellos construyeron, y como crítico, como alguien que quiere como en esta búsqueda del joder, nada más por joder, no he encontrado un solo error. Entonces, al contrario, me he maravillado un chorro de su energía, es el juego del tonal, aquí ya mi hojita se rompió, pero... Es el juego del tonal. Ahí se ve padre, ok. Este es el juego del tonal, la construcción de lo que ellos hicieron fue maravillosa, porque hicieron una investigación en campo, fueron a conocer a los chamanes, fueron a conocer a las personas, pero no es un trabajo antropológico. Entonces, ningún antropólogo podrá joder este juego, porque no tiene fundamentos antropológicos, es 100% terapéutico, pero la magia llegó a él, ¿no? Cuando yo conocí el juego, mi maestro en turno, yo era su alumno de clase de clínica, y me dijo, oye, ¿no quieres venir a jugar un juego? Pues sí, vamos. Es que vamos a grabar un promocional para Iniciativa México. Pues vamos, ¿no? Pues me gusta, ¿no? Jugué el juego, me quedé maravillado, todavía el promo de Iniciativa México está por ahí, nunca ganó. Pero definitivamente nadie le iba a entender, era demasiado complicado para que, para que un proyecto como, como televisado se pudiera entender, porque tiene muchos recovecos el juego. Eh, dentro de la estructura, eh, encontraron una persona que les enseñó que el, el, el recipiente de la comida, los invitaron a comer en la comunidad. Y ellos dijeron, oye, pero ¿dónde tiro la basura, no? El plato, era como un plato desechable, ¿no? Frústico. No, 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 es que no es basura, es la comida del cerdo. ¿Se lo puedes dar, por favor? Ah, sí, claro. ¿No? Entonces, esta idea les evocó a los creadores que la caja era el mismo tablero. Entonces, es un juego que no genera basura. Eh, aparecen estos cráneos de poder que por ahí en Latinoamérica les tienen miedito. Pero, bueno, son cráneos. Aquí en México sabemos que es el depósito de la conciencia. Y, bueno, hay todo un muro de cráneos aquí en la, en la mexicanidad. Y eso es como empezamos a jugar. Es el único juego que yo conozco hasta ahorita que está basado en la cooperación y no en la competencia. Tiene ocho jugadores, ocho áreas de, de la vida, que más o menos se las diré brevemente. Es comunidad y destino, hijos y amistades, familia y dinero, trabajo, estudios, salud y suerte, seguridad, previsión, educación, diversión y justicia y amor y pareja. Cualquiera de esas áreas te puede tocar en un juego. No sabemos cuál. El juego te elige, el juego manda. Eh, mucha gente que lo ha jugado me dice, es que es peor que Jumanji. Se abre la caja y salen los animales. Y sí, yo tengo la, la conciencia, creo que por lo menos del, fuera de los dos creadores que hacen mucha magia. Todos los demás colegas que, que jugamos este juego son psicólogos nada más. Yo soy de los pocos que han mezclado la magia realmente. Que le han puesto un punch mágico, ¿no? En la invocación a los animales. Los demás solo juegan y es un juego maravilloso. Por sí solo funciona. Yo le di el plus mágico. Eh, entonces esta idea de, de trabajar con las ocho áreas de la vida, resulta que estás trabajando con ocho almas gemelas. Ocho espíritus iguales a los tuyos, con lo consiguiente, ocho problemas igualitos. ¿No? Pero divididos en ocho áreas. Equivale a ocho semanas de terapia. Cada semana, acá aparcaste un área, pero se juega en rondas de cuatro o cinco horas. ¿No? Es un juego muy poderoso en, en cuanto a estructura. Y trabaja desde la psicoterapia gestal. ¿Qué es la psicoterapia gestal? Es una forma de encontrar figura a fondo y reenfocar los problemas, ¿no? A través de un ciclo de enseñanza que se compone de siete puntos. Todos los problemas que tenemos en la vida tienen estos siete niveles. En el momento que nos atoramos en uno, es como un loop de computadora, algo que se traba en nuestra vida. Y el juego lo que ayuda es a entender en dónde estoy atorado, continuar y soltar. Y ya. ¿No? Es como una energía muy, muy, pues, cooperadora. La idea del juego, que es como una pirámide, es que todos subamos al mismo tiempo. Ya creo que desde ahí cambiamos la panorámica de la vida ortodoxa occidental, ¿no? En un mundo como el nuestro, vivimos compitiendo siempre por ser el mejor. Bueno, en el juego del tonal es, tengo que dar mi mejor juego, pero no para mí, sino para ti que estás a mi lado. Tengo que ser el mejor Nahual para que tú aprendas tu lección. Por lo consiguiente, cuando estoy jugando, cuando estás jugando tú, me olvido de mí, de mi problema y de lo que soy. Y me enfoco en ser tu Nahual. Está muy linda esa parte. Y la misma instrucción es, cuando te toque a ti, Gina, tú te tienes que olvidar de ti, de quién es Leti, de todo lo que hace Leti, de tu problema. Solamente tu única tarea en ese momento es ayudar a Gina a que aprenda su lección. Por lo consiguiente, el resto del juego que no está jugando, se enfoca en ayudarte. Ok. Algo como muy judío, como los judíos que siempre se están echando la mano. Bueno, deberían de. Entonces, algo parecido. Entonces, sí estamos cambiando la forma en la que la gente está coexistiendo, ¿no? Y obviamente, jugando con la idea, juega con los animales de poder. Ok. Y a través de las cuatro esencias. Dentro de este animal de poder, las pinturas, este por ejemplo es el pez. Las pinturas o las imágenes que tenemos aquí de los animales de poder son hechas por uno de los creadores, por René, que él es pintor. Aparte de ser psicólogo, es pintor. Nada de lo que eres es ajeno a lo que se hace. Así es. Entonces, él entró como en un trance medio extraño. No nos ha contado los detalles. Algún día lo sabré. Pero lo que sí sé es que se tardaba una semana por pintura. La pintaba por la noche y lo tapaba por la mañana. Lo pintaba por la noche, trabajando con estos animales. Y hay muchos detalles que ni siquiera él recuerda haber puesto. Es muy interesante porque son pinturas, son lienzos bastante bonitos que después se fotografiaron y se hicieron en bonitas cartas de entonado. Mucha gente ha dicho, ay, ¿y dónde se compran las cartas? No, todo es un proceso de certificación, todo es un proceso con ellos, obviamente. No hay, ni siquiera yo tengo como acceso a esa información. Siempre son ellos los dos creadores aquí. Y ya está circulando en Latinoamérica. Así es que si alguien está viendo en Latinoamérica, pues busque la comunidad del Tonal, que seguro hay como 10 cajas en Latinoamérica y otras como 20 por acá circulando. Estamos en toda la república. Yo coordino juegos, yo hago juegos una vez al más. Pero lo que les quiero compartir es que ustedes tomen uno para guiarlos un poco y uno en nombre del público para que trabajemos esta energía y sepamos qué energía nos va a acompañar durante 14 días de esta energía animal totémica. Uy, estoy hasta nerviosa. Ay, sí. Y tendrías que estarlo. Antes, enfócate en un problema en tu vida. Ah, eso no me quise. Mira, desde que empezaste a hablar lo tenía en la cabecita. Este de la... Ok. Muy bien. Ok. Y bueno. Claro. Mano divina para uno del público. Esto es para el público. Ok. Perfectísimo. Obviamente en casa, pues va a ser un poquito más complicado, pero tienen que evocar o pensar en un problema. Si no tienen una idea, pues tienen ocho áreas de la vida, ¿no? Ah, ocho áreas de la vida. Pueden ser pareja, puede ser amor, puede ser destino, puede ser seguridad, puede ser trabajo, puede ser dinero. Entonces jugar un poquito con ello. Ok. Entonces ahora sí pueden voltear su energía del animal de poder. Y bueno, dentro de la estructura de la psicoterapia gestal tiene siete puntos. El primer punto es cómo tengo que estar yo para solucionar mi tema o para trabajar mi tema. Ahí tiene una palabra, no sé si por ahí puedes... Atento. Tienes que estar atenta. Si no estás atenta, se limita. Y bueno, ¿qué animal te tocó para que la... El murciélago. Ok. Tienes que estar... Este, resistiendo. Resistiendo, ok. Y te tocó el animal de serpiente. Serpiente. Que es muy chistoso, por ejemplo, serpiente que tiene manos humanas. Y el murciélago tiene cuerpo humano. Sí, tiene cuerpo humano. Solo la cara y las alas son animales. Ajá. Y al público... Y al público le... Ay, mira qué bonito. Le tocó justo del que estábamos hablando. Ajá. En la mariposa. En armonía y en la mariposa. Tienen que estar en armonía. Ajá. El segundo punto es muy delicado porque es que tengo que sentir. ¿Qué tengo que sentir del animal de poder, obviamente? Y de mí, ¿qué tengo que sentir para solucionar mi tema? Los cambios. Sentir los cambios. Mi fuerza. Sentir fuerza. Y el público. Y el público su espiritualidad. Ok. Que están por buen camino, entonces, si están viendo el programa. Claro que sí. Ok. El tercer punto es ¿qué tengo que buscar para solucionar mi problema? Renovarte. Bueno, renovarme y el público tiene que buscar la libertad. La libertad. Y yo tengo que buscar compañía. Ok. Si se dan cuenta, empiezan a dar como... Vuelvan a su problema. Con solo tres que hemos leído, ya empieza a ser como macho. Ya empieza a ser como... Ah, ya sé por qué el murciélago, ya sé por qué la serpiente, ya sé por qué la mariposa. Y ya sé qué es lo que tengo que buscar o lo que tengo que hacer. El cuarto punto es ¿cómo tengo que actuar ante mi problema? Con independencia. Ok. Adaptándome. Y el público con dirección. Ok. Es muy claro. Ok. El quinto punto es algo que cuando tenemos un problema siempre se nos olvida. Casi si toda la gente se atora por ahí. Es diversión. Es ¿de qué tengo que divertirme? Ajá. ¿No? Dentro de los problemas siempre nos vamos a la caos. Es idea. Y ¿en qué tengo que divertirme de ese problema para aprender de él? ¿No? Entonces ahí está su quinto punto. Es lo simple. Disfrutar lo simple. Ajá. Y yo disfrutar lo nuevo. Disfrutar lo nuevo. Y el público la vida. Disfrutar la vida. Ok. Hermosa. Cuando estamos en un problema se nos olvida el disfrute, el placer, lo divertido. Entonces hay que trabajarlo desde ahí. El cuarto, el sexto punto es ¿qué tengo que vivir o cómo tengo que vivir? Es una doble lección. Es ¿qué tengo que vivir algo en especial o cómo tengo que vivirlo? Es un jueguillo ahí de palabras del vivir. Entonces ¿cómo tienen que vivir? Pues yo tengo que vivir cambiando. Cambiando. Yo tengo que vivir mis miedos. Tus miedos. Y el público transformándose. Si se fijan en el vivir, ahí sí está trabajando totalmente el animal de poder. Es algo que hace ese animal de poder. Sí, cambia de piel. Cambia de piel. De hecho te confieso que cuando ya ves que mi parte digamos académica soy editora y me tocó hacer una vez un estudio acerca de los murciélagos y me mandaron muchas fotografías. Y cuando vi los murciélagos las fotos temblaba. Y ahora que salió el murciélago sí me habla de miedos que en ese momento yo estaba enfrentando. Y por ejemplo personajes del cómic como Batman es el hombre sin miedo. Por algo lo hicieron así. No jugó con el murciélago por nada más porque sí. Y habla de la cueva. Y habla de la cueva, de la soledad, el vacío, el enfrentar tus miedos, el sacar la parte más ruda de ti. Como esta parte como de héroe. Y la serpiente pues igualito también. Es como quitarte tu piel y bueno duele. La serpiente se queda ciega durante un tiempo. Hay serpientes que pierden totalmente la visión porque su capa de piel vieja está obstruyendo hasta que rompen con una roca y sale la piel nueva. Y la mariposa pues lo que les decía hace un momento hablando del Nahual mariposa. Hace su capullo para inventarse de vuelta. Dicen que es el único animal comprobado científicamente que modifica su ADN por completo. Entonces pues eso es muy interesante. Además la imagen está hermosa. Y es una mujer muy bella. Por eso es una mujer muy bella. Justo en un programa para mujeres es perfecto que salga la mujer mariposa. Y el último punto me hice Pato a propósito. Porque es a qué tengo que renunciar. Para solucionar mi tema les decía que el ciclo inicia en el estar, en el soy consciente de lo que estoy haciendo. Continúo hasta la renuncia que es volver a iniciar un ciclo nuevo. Entonces a qué tienen que renunciar. A mis creencias. Sopas. No más. No más. A mis fantasías. Igual de sopas. De hecho mira, desde que estoy. Ah, auxilia. Y el público a la inmovilidad. Ok, entonces bueno. Yo le tengo mucho cariño a la mariposa. Fue la que nos llevó a la torre que ustedes conocieran. Esa torre muy alta. Renuncié a la inmovilidad y sopa sube cuatro pisos. Entonces sí. Es muy fuerte. La energía de los animales de poder. Y más en este. Ahorita lo que viviera no es una probadita. El juego se compone de tres fases. La fase inicial que es la parte ritual. Es una pequeña limpia. Se pasa una varita de incienso o un pequeño aroma que cambie la frecuencia. Lo único que se hace es dejar los problemas mundanos allá afuera y meterte simplemente limpio. Como lo más limpio que puedas. Después se hace una pequeña oración que aquí los creadores escribieron. Era una situación puntual así. Nada más lo que tenía que ser y no más. Porque a mucha gente le da miedo. Ha jugado gente que pertenece a creencias religiosas muy ortodoxas. Y aún así se han abierto a jugar con los nahuales. Y eso es un triunfo impresionante. Pero es el trabajo de ellos. Es como el que lo hayan hecho tan científico. Que puede ser jugado por cualquier persona sin creencia o con creencia. Y después viene la parte de juego. La parte de juego son estas. Se tira un dadito y se juega. Literal es un juego. Te la pasas haciendo pipí de la risa. Porque es como tu nahual te va a enseñar a hacer. Por ejemplo, cómo actuarías cualquiera de tus palabras. Sí, exacto. Como que estoy tratando de lo... Cómo actuarías tus miedos, por ejemplo. O cómo actuarías o cómo dirías con una frase incompleta. No sé, disfrutar lo simple. Cómo usarías una frase incompleta. Entonces, a través de cuatro formas de enseñanza vamos aprendiendo. Juntos en un códice del intento. Que diría Carlos Castaneda, que es lo más importante según Don Juan Matus. Es más importante intentarlo que lograrlo. Entonces, nosotros tenemos un códice del intento. Que es lo que encierra esta idea. Aquí les traje su códice para que lo llenen. Entonces, el público pues nada más lo recordará. Le puede dar review al programa. Y lo interesante de este proceso es que al final viene una ronda terapéutica. Donde ya se hace un trabajo profundo. Esa parte ya no se las puedo contar mucho porque hay una confidencialidad del proceso. Claro. Pero duele hasta las uñas. Pero sana todo lo que tengas de cochambre, ¿no? Y aparte vas espejeando muy lindo. He visto, tenemos una expresión en el círculo que también se las puedo obsequiar para el círculo de mujeres. Cuando algo duele o cuando algo que el otro está trabajando y te sientes empático con ello, ponemos nuestra mano al rostro. Lo que significa es tú y yo somos iguales. Estoy viviendo. Soy tu espejo. Cuando alguien está en un punto de quiebre muy fuerte a través del juego o a través de una ronda terapéutica de lo que sea, dices, no manches, yo estoy viviendo eso. No es quiero participar, no es esta idea de escuela, sino es yo estoy sintiendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, una mujer que haya sido violentada, por ejemplo, y esté trabajando esta actitud de violencia. Y resulta que tres del círculo, tres de ocho han vivido esa misma violencia, muestran el rostro de, ay, yo también. Y la mujer que está hablando de ello se empodera porque dice, no manches, no estoy sola. Tengo tres almas iguales que yo que estamos luchando por lo mismo. Y empiezas a sanar sabiendo que no estás solo. Entonces, sí es algo que hacemos y de repente hay momentos donde las ocho manos están al aire. Y dices, wow, ¿no? A mí como coordinador del juego me ha tronado muchas veces. He jugado con mi madre, por ejemplo. Juego fuertísimo. Con mi hermano, ¿no? Y ¿cuál es el problema en tu vida? Tú. ¡Ay! Entonces, sí es como una energía muy fuerte. Entonces, pues sí, es una invitación también. Que lo experimente, no solo conmigo, también con los creadores que los busquen por ahí en la comunidad del Tonal. Está René jugando, está Eduardo jugando todo el tiempo. Juegan en Pachuca, juegan en... Aquí en el DF hay varios. Hay un centro de mujeres que está jugando. Hay una de las terapeutas, amiga mía, que está jugando en centros de rehabilitación femenino, ¿no? De mujeres que han sido violadas o mujeres que han sido violentadas o personas en situación de calle que se reivindican hasta este proceso y ella va a jugar, ¿no? Entonces, está... Hay una actividad muy fuerte de la comunidad del Tonalero. Oficialmente la idea era que se vendiera casi casi en centro comercial. Tú lo comprabas y jugabas con tus amigos. No, pero no. No, claro no. Es demasiado poderoso el juego, es un Yumanji extraordinario como para dejar así de, bueno, ya jugaste bien, que te vaya bien. Ya vamos, tú vamos a echarnos unas chelas. Muy bien. Ha habido gente que me dice, ¿jugamos con chelas? No. No. Lo más que permitimos es refresco. Claro, cómo no. Muy bien, pues vámonos a un corte y regresamos para concluir este tema y pues para que nos digas dónde podemos ir a jugar, ¿no? Podemos ir a jugar. Claro, de por sí ya quedé así. Sí. RadioTV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes 190 RadioTV.mx RadioTV.mx La Radio TV RadioTV.mx La Radio TV La Radio TV Pues estamos aquí de regreso y entre el corte, pues viendo lo profundo que fueron las respuestas. Todavía no salgo de la consternación. Así. Estamos. Por ahí a caminar. Pero qué bonita le salió al público, ¿no? Qué bueno que nos estás viendo. Ojalá podemos, pues, transformarte en esta mariposa, en esta mujer divina. Sí, y lo es. Ajá. Así es. 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 Contigo, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, pues normal, me pueden encontrar en mi perfil de, bueno, en todos mis perfiles de Facebook, como Adonis Warlock, todos, todas, sí estoy en todos lados, o Histeria Pagana, que es la, el colectivo que, que no, no dirijo, pero sí estoy como a la batuta. Tu programa de radio. Mi programa de radio es, se transmite por Histeria Pagana, Histeria Pagana.com, que estamos justo ayer estrenando Histeria Pagana 3.0, nuestra metamorfosis y evolución. Hay que pagar. Ya es como más estructurado, ya mucho más en forma, ya más consistente. Mi programa es los lunes a las 10 de la noche, de 10 a 12. Además tienen material importantísimo y muy, muy divertido. Sí, muchísima bibliografía, muchísima información, no solo del paganismo, tenemos una sección ahí en la paginilla que se llama Coven, que es solamente cosas sobre paganismo, brujas, diosas y demás. Hay una de nuestras autoras, que es Jules, está escribiendo Diosa Nuestra de Cada Día, como contarte qué anda con las diosas y cómo se trabajan, pero bueno, hay vivir mejor, creepy, para los que les gusten las cosas más de miedo, tenemos un poquito para todos, ¿no? No somos, decimos que somos la mayoría de las minorías unidas para crear Histeria Pagana. Ahí me pueden encontrar, ahí anunciamos también los juegos del tonal y si alguien quiere, simplemente me avisa, juntamos 8 personas o junta 8 personas y yo voy al lugar que me indiquen, ¿no? Estamos abiertos a jugar y experimentar. Ahorita no tenemos juego abierto, hay una de las chicas que arma grupo, que me acaba de solicitar un grupo para el 20, más o menos, pero ya lo tiene como dado. Entonces es como muy interesante que si alguien quiere, hacemos un juego y lo jugamos, ¿no? He jugado con puras mujeres, es un juego extraordinario. Son 8 hermanas que se, te encuentras con tus 8 hermanas, ¿no? Es más, es tan profundo como un círculo de mujeres, a pesar de que hay una energía masculina en juego, ¿no? Pero si no, bueno, está la licenciada bruja que puede ir a jugar con ustedes, ¿no? Ella también es coordinadora del juego. He jugado con puros hombres y extraordinario. He jugado puras parejas, casados, solteros y novios. O sea, es como parejitas de pareja amorosa que buscan esta idea de la pareja y he jugado con familias enteras, 8 miembros de la misma familia, también durísimo, se vuelan las piedradas durísimo y he jugado con 8 completos desconocidos, que es maravilloso. Yo todavía tengo recuerdos de todos mis Nahuales, todas esas almas que han estado ahí solo para ayudarme y todavía se siente esa sensación que nos mandamos mensajito de oye Nahual, cómo va todo, ¿no? Se siente todavía esa sensación de sentir que a pesar de que el juego terminó sigues protegidito, entonces está padre. Y ahorita estamos trabajando en Misteria Pagana, acompañado de muchos jóvenes, hermanos, no estamos como en esta actitud hermética de, ah, yo soy el chido y tú vete para allá, sino al contrario, somos súper influyentes. Estamos trabajando en el encuentro con la diosa, aprovechando de mujeres divinas, estamos trabajando en el rostro de la diosa, que es como la diosa nos mostró su rostro, ¿no? El rostro vengativo de la diosa, el rostro amoroso de la diosa, el rostro divino y angelicoso, así brillante y luminoso, o cuál es el rostro que tú viste, ¿no? Y obviamente trabajamos en un retiro espiritual que dura dos días y hay muchas clases, yo voy a dar por ahí oráculo gitano, por si alguien gusta aprenderlo. Va a haber runas de bruja, que son unas piecitas como las runas tradicionales, pero hechas más moderno, va a haber una conferencia sobre magia sexual, que está muy buena, sobre magia de nudos, esta idea de amarrar energía, de invocando a la diosa Aracne, que es la gran tejedora de la vida, y bueno, vamos a meternos a un temazcal para más de 50 personas. Oh, Dios. Ese está coordinado por una mujer que desde los 12 años, 11 años ha coordinado temazcales, entonces nació dentro casi del temazcal, ¿no? Y ella es la guardiana del lugar, se llama María Lisbeth, que es Cali, es nuestra guardiana de este espacio sagrado, y nos metemos 50 personas a sanar, ¿no? Al cántico de las abuelas, ahí echarle agüita a las abuelas y a cantar, a cantar, a cantar y aguantar. Se hace muy light, no es un temazcal guerrero, no es un temazcal para sangrar la vida, es un temazcal muy familiar, un temazcal muy amable, muy para novatos, como le podemos decir, pero está impresionante, es una invistación ahí, por ejemplo. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy bendecida de tenerte aquí con nosotros, sacerdote. Pues ustedes ya saben, lo pueden encontrar en histeriapagana.com y en todas las redes como Adonis Warlock. ¿Algo para cerrar? Pues estoy realmente, me siento muy bendecida porque siempre la diosa me muestra sus caminos a través de los hermanos, te lo agradezco mucho. Gracias, gracias. Venía con un tema, creo que ya estamos en el camino. Muy bien, claro que sí y pues yo encantada de estar con ustedes, de compartir todo esto con ustedes y pues para descubrir que sí tenemos que integrar nuestra parte oscura con nuestra parte luminosa y de ahí llegar pues a transformarnos en esa mujer divina. Si me lo permite, puedo poder subir esta foto al Face. Sí, sí, sí. Para que ustedes la compartan, la vean porque es algo, es un mensaje para ustedes que nos están viendo. Hay que darle like ahí a la comunidad de Tonal. Así es. Y el próximo miércoles nos vemos con algo también pues muy interesante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias maestro. Y ahí los espero en las redes sociales. Hasta luego. Hasta luego.